¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati MC20, como dice el título de esto, la nueva bestia ya tiene nombre bueno, se conocía primero como Alfieri, pero Maserati decidió cambiar la denominación de un deportivo que marcará un punto de inflexión en la compañía automotriz de Modena y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, cuando todo el mundo pensaba que la nueva creación de Maserati se iba a llamar Alfieri, la compañía italiana ha salido al paso para anunciar la fecha de presentación y el nombre definitivo de un superdeportivo de altas prestaciones que supondrá un punto de inflexión dentro de la compañía automotriz del Tridente, además de marcar el regreso al mundo de la competición bueno, la próxima máquina con sello italiano se va a llamar Maserati MC20, una abreviatura que corresponde con Maserati Corse 2020 que recuerda el pedigree de carrera de la firma italiana bueno, aunque los detalles son muy pocos, se sabe que este deportivo es una evolución natural del exitoso M12 que marcó el regreso de la entidad a las carreras en el año 2004 aquel automóvil ganó 22 pruebas y 14 campeonatos a lo largo de su carrera ya sea también como de constructores, equipos y pilotos por lo que se espera que la nueva creación pueda replicar ese éxito bueno, ahora se sabe que el supercar italiano se va a presentar en el mes de mayo y se construirá la planta Viale Siromenotti de la firma automotriz italiana del Tridente para conocer sus entresijos, se tiene en centrar en el mencionado del Fili pues durante este tiempo atrás, la propia marca automotriz publicó una serie de imágenes de una mula de pruebas que escondía todos los secretos mecánicos del nuevo MC20 incluyendo una versión eléctrica cuyo motor se sabe ya como suena junto a este profulsor ecológico aparecerá otro completamente nuevo desarrollado internamente por los ingenieros de la compañía Maserati como parte de una familia de motores exclusivos de la marca automotriz si bien se espera que el misterioso bloque sea un tipo V8 turboalimentado los italianos han sugerido que la variante eléctrica tendrá 3 unidades eléctricas tracción total y tecnología batería de 800 voltios además su autonomía será muy extensa su tiempo recarga rápido si su tiempo y sus prestaciones serán de infarto veremos con el tiempo con que nos sorprende en el próximo mes de mayo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!